¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien no te quiere levantar? ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a otro video de Tomás. El día de hoy va a ser un poquitín diferente el video, pero ven, siéntate, no quieres una tacita de café. Siéntate, vamos a platicar un ratito conmigo. Pues nada, les quería contar que, en primer lugar, perdónenme por no haber subido videos, pero tuve un problemita con el editor, y de hecho el video pasado lo hice con otro editor, y al parecer no funcionó como yo quería, aparte me tardé muchísimo en editarlo, pero bueno, ya tengo de nuevo mi editor, y ya puedo continuar a hacer los videitos. Les hice tres videitos, pero se perdieron, y los voy a tener que volver a hacer, así que les pido un poquito de paciencia, y por eso hice este video, para explicarles el porqué. También, el otro tema que quería hablar con ustedes, es que el canal, como se pudieron haber dado cuenta, ya no se llama Ali y Alice, ahora se llama Mami Costurera, ya que esta idea la tengo pensado desde hace dos meses atrás, más o menos, en donde quería compartirles un poquito más allá de las costuras, el cómo es que lo integro a mi vida, siendo Mami de dos personitas hermosas, uno de cinco años, y otro que va a cumplir apenas su primer añito, que por cierto, lo vamos a festejar, como es obvio, andamos vueltos locos con lo de la fiesta, porque me voy a intentar hacer la mesa de dulces, el pastel, y otras cosillas por ahí, que se me hacen un poquito fácil, pero bueno, claro, cuando se te juntan no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, nada que no podamos hacer, eso era lo principal que les quería decir, va a cambiar un poquito la temática del canal, pero voy a seguir subiendo videos de costura, como normalmente lo hago, alguna que otra receta de cocina, y más que nada el día a día, el cómo me organizo con estos chiquitines que tengo a un ladito, ahorita están desayunando, están desayunando un poquito de fruta, con un poquito de agua, y pues nada, les cuento que en las mañanas yo me levanto, lo primero que hago es, pues obviamente ir al baño, a veces me baño, a veces no, porque como estos niños se ensucian a la hora de la comida, entonces prefiero bañarme ahí, me ahorro un poquito de tiempo, siento que está un poquito mejor, pero yo vivo en Monterrey, y ahorita ya empieza a hacer un montón de calor, ahorita está el calor horrible, horrible, desde ahorita de la mañana, hoy me levanté un poquito tarde, tengo, voy a poner apenas la comida, vamos a comer unas ricas enfrijoladas, no gustan, son las 11.35, y pues, este es el micrófono, se me olvidó, a ver si no se escucha mal, bueno, son las 11.35, y ya voy un poquito tarde, comemos aproximadamente a la una y media, por lo que a las 12 siempre me pongo a hacer la comida, así que, esta vez la empecé antes, porque, como los frijoles se tardaron un poquito más en cocer, pues me estoy anticipando un poquito, pero vengan, síganme, vamos a hacer de comer, acompáñenme a hacer de comer un ratito. Ah, hay algo muy importante que les quiero decir, y es que, como ustedes sabrán, yo no soy nada profesional, mucho menos en la costura, pero, todo lo que he aprendido es gracias a YouTube, y uno que otro cursito que he tomado, pero son muy pequeñitos, y ahorita hay un curso que se lo recomiendo muchísimo, me costó 100 pesos mexicanos, primero tienen que entrar a su grupo, y se llama Patronaje de Ralph, aquí abajo se los voy a dejar en los comentarios, y le pregunta, que quiere entrar al curso, y quiere saber qué onda, porque para todas las que vamos empezando, él está haciendo un curso básico, y son 100 pesos, son todos los días, algún patrón, o algún detalle, o algún consejo que te da, un tip, pero están súper magníficos, se los prometo, voy a ir un poquitín atrasada con las tareas, porque la verdad es que entre una cosa, y la otra, y la comida, y los niños, y lo de las pies, y lo de las costuras, y luego que no podía grabar, y bueno, más bien grababa, y no podía editar, este, ando ahorita vuelta loca, y ya me estoy organizando un poquito mejor, y en serio, te lo recomiendo bastante, para las que estamos empezando en este mundito, y las que queremos hacer algo más profesional, porque él te enseña, hacer el patrón base, con su técnica, y aparte la transformación, cómo manejarte las del icra, no, 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 te enseña un montón de cosas, y aparte, sobre todo, te enseña los moldes que están ahorita de moda, todo lo campesino, todo lo con ondita, con manguita, todo eso te lo enseña, y súper bien, súper, súper, súper bien, bueno, vamos a hacer la comida, hasta la próxima tarde. Oigan, ya, les quería decir, que ya tienen como, una hora y media, los frijoles, Dios mío, qué calor, se encerró aquí en la casa, en serio, está súper feo el calor, y entonces, me fui a cambiar, a ponerme un besito, más ligero, porque en realidad, ya no aguantaba traer pantalón, en serio, el calor está horrible aquí, y, pues nada, ahora lo que voy a hacer, son las 12.52, y ahora lo que me toca hacer, es subir un poquito de contenido, unas fotos, de la web, a unas páginas que tengo, un grupo de face, de costura, y también una página, bueno, los veo al ratito. Solo así despacito, porque, aquí mister, está, durmiendo su siestecita, y no quiero que se despierte, para que me deje grabar, este videito, y, irme a lavar los trastes, porque no los he lavado, y pues nada, les platico, que llegó mi esposo, llegó un poquito antes de tiempo, los frijoles todavía no estaban, terminé haciendo otra cosa, más rápido para comer, ahorita ya se fue, y, nada, ahora tengo que, pues yo ya comí, ya comieron los chiquillos, y nada, ahorita voy a lavar los trastes, voy a guardar la comida, y pues nada, las enfrijoladas se quedan hasta la noche, yo tenía muchas ganas de enfrijoladas, pero bueno, así que vamos a lavar los trastes, rapidito, rapidito, para podernos ir a subir arriba, a la costura, bueno, hasta el ratito, bye. Hey chicas, pues les cuento, ya terminé de lavar los trastes, pero me puse a limpiar la estufa, y allá están las parrillas secándose, entonces, este, pues nada, tengo que esperar a que se sequen, y, empezó a tronar muy fuerte, pero no pasó nada, no ha llovido nada, y pues me salí a regar las plantas, porque no las regué ayer, me puse a lavar todos los trapos de cocina, y, pues les dije comer otra vez estos chamacos, ahorita ya me están, dando la tilla, este, y, antes de subirme a cocer un ratito, pues, yo creo que ya voy a dejar la cena, y el desayuno listo, bueno, no la cena, la cena hasta que venga mi marido, ya no debe tardar, pero, voy a empezar a hacer el desayuno del día de mañana, voy a, voy a hacer unos hot cakes, con un batido verde, que va a llevar espinacas, manzana, y pepino, yo creo que es lo que se me antoja más o menos, sí, les presento mi cocina, y, como ven, ha estado haciendo un montón de calor, o sea, ya el peinado, y el maquillaje, ya valió para una mamá, a partir de las, cuatro de la tarde, o sea, ya, ya no la encuentras igual que la mañana, díganmelo, si es cierto o no, por más que te maquilles y que, ay sí, el maquillaje mejor del mundo, ay por favor, el maquillaje muere después de las cuatro, después de que hiciste la comida, ¿verdad? Bueno chicas, entonces voy a hacer el desayuno, y al ratito que ya me esposo voy a hacer la cena, y luego ya me subo a seguirle a mis costuras, y también les quería comentar que, siempre que estoy lavando los trastes, o estoy haciendo algo, eh, sí, cualquier actividad que me permita estar escuchando, me gusta mucho estar escuchando como tipo audiolibros, o bueno, eh, conferencias, ya sea en YouTube o en podcast, por ejemplo los de Marco Antonio Regil, se los recomiendo mucho, me suben mucho mi energía, me, me, me llenan, me emocionan, me gustan bastante, y ahorita, bueno, hace ya mucho tiempo, empecé a escuchar a Jürgen, si no me equivoco, así se pronuncia, Jürgen Klair, 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 se los voy a dejar aquí abajo en el nombre correcto, en los comentarios, y me gustan mucho las conferencias de neuromarketing que él maneja, porque ya no solo abarca, eh, lo que son ventas y neuromarketing, sino también está abarcando, que, para poder ser un mejor vendedor, seas, sea lo que te dediques, sea, eh, cual sea tu negocio, ya sean ventas o servicios profesionales, lo primero que debes de hacer es aumentar tu energía, pero no solo aumentar tu energía, sino también elevarte en, en ser, en, en tu nivel espiritual de alguna manera, o en tu ser, ser más amable, ser, eh, pues todas estas cositas, no le quiero poner nombres, porque no me acuerdo exactamente cómo él lo dice, pero estoy, estoy viendo esos temas y me encanta, me encanta escucharlos, mientras estoy lavando los trastos, mientras estoy trapeando, ah, también, ya barrí y trapeé otra vez la casa, porque como tengo un niño pequeño y cada vez que comen esa periquera, llena la sala y llena la cocina y llena todo de la papilla o de lo que le esté dando de comer, entonces, pues me tocó limpiarla otra vez, y, pues nada, ya, ya es bien tarde, son las, son las 6.30 y, son las 6.35, y, pues, ya me tengo que apurar, ¿por qué? Si no, no voy a alcanzar a hacer el desayuno, ah, también les quería decir, ya me quitaron el paladar, es mi tercer mes con los brackets, y la verdad, es que ya se me alinearon todos los dientes de aquí abajo, porque los tenía demasiado, demasiado chuecos, muy, muy chuecos, de hecho, este diente estaba, ay, perdón, este diente estaba así, así completamente, o sea, ya abría la boca y salía, y, pues, mi caso es que tengo, sonrisa gingival, que enseño mucho la encía, como ya se pueden dar cuenta, cada vez que sonrío, y más ahora con los brackets, porque se me ve una bocota todavía más grande, entonces, me están diciendo que me van a quitar cuatro dientitos, entre premolares y muelas, si no me equivoco, primero van a hacer los de un lado, y luego los del otro, y ya me toca el siguiente mes, llevo tres meses con los brackets, este mes es el tercero, y el cambio me queda, a finales de agosto, sí, a finales de agosto, cumplo el cuarto mes, y, me van a retirar, dos dientecitos, quince días después, me van a retirar los otros dos, si alguien ha pasado por eso, espero aquí abajo su experiencia, para ver qué tal, el cierre de espacios, no me preocupa mucho, pero, sí siento que me va a doler poquito, le tengo un poquitín de miedo, hola chicas, ¿cómo están? pues nada, les cuento un ratito, que pues la verdad, es que no llovió nada, 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 nomás caían unas gotitas, pero nomás levantó más el bochorno, así que, este, ya terminé de hacer el desayuno, hice los cupcakes, les puse un poquito de crema de avellana, y les puse tantito melón, de bebida, les puse un jugo verde, de manzana con pepino, y espinacas, y pues nada, les di tantitos cupcakes a las niñas, para que me dejaran, les puse una película, para yo poder estudiar un ratito, lo que les comentaba del curso, y pues nada, me estoy poniendo al corriente, con las tareas que me faltan, miren, y pues nada, me voy a poner al corriente, con mis clases, pero sobre todo, con las tareas que me faltan, ya las escuché, pero me faltan hacerlas, y pues nada, las dejo un ratito, sirve que me están dejando estos niños, para avanzarle, y si se preguntan, porque siempre traigo el celular aquí, es que el micrófono de la cámara, como que no se escucha bien, y este es el que, me ayuda mucho, así que por eso, lo uso como micrófono, lo siento, a ver, si me da chance de coser un ratito, yo creo que sí, cuando llegue a mi marido, le deje a cenar, entonces yo creo que ya me encierro, y me subo arriba, un ratito, hola chicas, buenos días, pues nada, este, les cuento que ya no les pude grabar, en la noche, porque ya dormía esta tarde, haciendo las clases, aproveché que mi marido, se llevó a mi hijo, para imprimir unas invitaciones, y yo le seguía las clases, y ya después, hicimos cosas en familia, este, nos bañamos, después cenamos, este, me estuve un ratito, con mi niño jugando, después lo dormí, y luego me volví, otra vez a las clases, porque ya quería avanzarle, y ya estaba bastante retrasada, y ya no quería estar retrasada, ni quería quedar mal así, entonces, este, pues le avancé, como hasta las dos de la mañana, más o menos, y si avancé bastantito, me dio gusto, llenaron, me faltan dos clases, pero, quiero acabarlas hoy, este, se los recomiendo muchísimo, esas clases, acuérdense, que les voy a dejar todo, aquí abajito, en los comentarios, este, por si gustan, entrar a ese curso, van a hacer un curso nuevo, creo que la siguiente semana, más o menos, o no sé cuándo, y cuesta 100 pesos, no es nada, la verdad, o sea, ni un libro, ni una clase, te cuesta eso, o sea, las clases, bueno, por lo menos aquí en Monterrey, diario, por un día de clase, que te enseñan una hora, te sale arriba de 250 pesos, la verdad, y no es nada, no es nada, 100 pesos, con el conocimiento, que te está enseñando, aparte, que es muy amable, y te resuelve, todas las dudas, que puedas tener, este, y pues ya nada, me acosté tarde, ahorita me levanté, más o menos tarde, como a las 9, más o menos, ya nos bañamos, ya nos cambiamos, y nada, voy a empezar el día, otra vez, y pues nada, espero les haya gustado, mucho este videíto, compártanlo, suscríbanse, es gratis, y activen la campanita, para que les llegue, una notificación, cada vez que yo suba el video, dale like, si te gustó, por favorcito, me ayudas bastante, y por favor, escríbeme en los comentarios, qué cosita, o proyecto, quieres que haga, para el siguiente videíto, que les enseñe, fue más chismesito, de lo que hago en un día, una vez más, les doy las gracias, por tenerme un poquito de paciencia, por los siguientes videos, porque, como les digo, se me borraron, entonces, tengo que volverlos a hacer de nuevo, pero muchísimas gracias, por el apoyo, y la paciencia, y ya, ya casi llegamos, a los 500 suscriptores, estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta, ayúdame a seguir creciendo, dale like, compártelo, muchas gracias por todo, bye, chau,